Dios de amor y misericordia, en este momento sagrado nos presentamos ante ti con corazones humildes y llenos de gratitud. Reconocemos tu grandeza y tu bondad sin límites, que nos sostienen en cada paso de nuestro viaje. Como nos recuerda Jeremías capítulo 29 versículo 11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Con esta promesa de esperanza y propósito en mente, nos disponemos a elevar nuestras oraciones. Padre Celestial, en este nuevo día que nos regalas, te damos gracias por tu fidelidad constante y tu amor incondicional. Tú eres nuestra roca y nuestra fortaleza, nuestro refugio seguro en medio de las tormentas de la vida. En este momento de comunión, te ofrecemos nuestras preocupaciones, nuestros sueños y nuestras esperanzas. Sabemos que en ti encontramos consuelo y fortaleza para enfrentar los desafíos que se nos presentan. Señor de toda sabiduría, te pedimos que nos concedas discernimiento para entender tu voluntad y valor para seguirla. Ilumina nuestro camino con la luz de tu verdad y guíanos por sendas de justicia y paz. Que nuestros corazones estén abiertos para recibir tus enseñanzas y nuestras manos listas para servirte y servir a los demás con amor y compasión. En esta hora de oración, también queremos interceder por aquellos que están sufriendo en cuerpo, mente o espíritu. Te pedimos, Dios compasivo, que extiendas tu mano sanadora sobre los enfermos, consuelo a los afligidos y esperanza a los desanimados. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, llene los corazones de aquellos que están en medio de la aflicción, y que encuentren en ti el consuelo y la fortaleza para seguir adelante. Padre amoroso, te agradecemos por las bendiciones abundantes que derramas sobre nosotros cada día. Ayúdanos a apreciar cada momento y a vivir con gratitud en nuestros corazones. Inspíranos a ser portadores de tu luz y tu amor en un mundo que tanto necesita esperanza y redención. En este momento de silencio, te presentamos las peticiones de nuestros corazones, confiando en tu fidelidad y tu bondad. Padre celestial, levantamos nuestras manos y nuestras voces en intercesión por aquellos que están lejos de ti, por los que luchan en la oscuridad del pecado y la desesperación. Te pedimos que abras sus corazones a tu amor y los guíes de regreso a ti con brazos abiertos. Que experimenten la plenitud de tu perdón y la alegría de una vida transformada por tu gracia. Te rogamos por los líderes de nuestras naciones y comunidades, para que sean guiados por tu sabiduría y tu justicia en todas sus decisiones. Que busquen el bien común y la prosperidad de todos sus ciudadanos, protegiendo a los vulnerables y promoviendo la paz y la reconciliación. Padre celestial, que nuestras oraciones no sean sólo palabras vacías, sino que se conviertan en acciones transformadoras en el mundo que nos rodea. Capacítanos para ser tus manos y pies en la tierra, llevando esperanza, sanidad y redención a los que nos rodean. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Mediador, te presentamos estas peticiones. Amén.